0 aciertos 1 acierto 1 acierto 1 acierto 1 acierto 0 acierto 0 acierto 1 acierto 2 aciertos 2 aciertos 3 ya va 3 aciertos perdón ya seguimos con 3 aciertos 3 aciertos 3 aciertos 2 aciertos 1 aciertos 1 acierto 2 aciertos 2 aciertos 2 aciertos 2 aciertos 3 aciertos 2 aciertos 3 aciertos 3 aciertos Tres aciertos Ya va, todavía no voy a ir Todavía no voy a ir Tres aciertos Dos aciertos Uno, dos, tres, cuatro, cinco aciertos Cuatro aciertos Cuatro aciertos Cinco aciertos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis aciertos Siete aciertos Cinco aciertos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis aciertos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete aciertos Y así ganado Mamaneida Muy buena competición Felicidades a las ganadoras